¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal. ¿Cómo están, chicas? Yo muy feliz y contenta de traerles nuevo video para todas ustedes hoy día lunes. ¡Feliz inicio de semana, mis corazones! Les deseo una semana llena de bendiciones y es hora de los saludos. Para todas esas personas que están ahí comentando, dando like a mis videos, a las que son fieles al Team Karencitas, Team Campechanas. Un beso para mi Team Campechanas. También un beso para todas aquellas mujeres que se repiten mis videos y lo ven un y dos veces. Y aunque ya lo hayan visto, ven y lo ponen y lo vuelven a ver. Así que un beso para ellas. Muchas gracias por todo su apoyo. Y hoy día quiero saludar a Carmona Candy, que dice que es fiel a mis videos desde que se suscribió. Un beso a mi corazón. A Beatriz Amaya17, otra que dice, ¿y para cuándo me saludo? Le digo yo, ya, aguántame las carnitas que yo te lo mando. Y aquí está hermosa, te mando un beso. Toribio Valencia, Belén Ochoa. Un saludo hermoso para ti y para tus hijas que están preciosas, las he visto por ahí. Para Obed, un joven cristiano. Para Xiomara Chacón, hasta Honduras, paisana. Un beso a mi tierra. También para Chic Mandarina, que también es paisana, vive en Tegucigalpa. Un beso hasta Honduras. Para Mil Mariposas, un beso hermosa que es nueva por aquí. Para José Velázquez, Lisbeth Cruz. Bueno, mira, tú afortunada porque te llamas como yo. Yo también me llamo Lisbeth. Una familia en San Francisco, hermosa familia. Muchas bendiciones para ustedes, mis amores. Un beso desde mi rinconcito. También de parte de Camilita para Odelis Rapa, lo que yo le llamo Dalis, pero se llama Odelis, la jodida. Le mando un beso, ella sabe que la quiero, la amo con todo mi corazón. Es una amiga que yo conocí cuando estaba en Honduras, tenía 17, 18 años. Y nos desaparecemos y volvemos a juntarnos y así, pero el cariño ahí está. Ella me conoció yo cuando estaba así pota, ya estoy vieja, pero le mando a ella un fuerte abrazo. Hace poco no volvimos a reencontrarla, la quiero muchísimo. Ella sabe que la adoro con mi corazón. Le mando un beso hasta San Pedro's Plan. También para Izzy Soleman, Sandra Yaqueline Esparza, Vanessa Honduras Blog, besitos. Yaddy Sanzos a Colombia y a su hijo también, Felipe. Un Jorge más y para Cristal Flores. Estos son los saluditos del día de hoy. Y bueno, para continuar con el video, chicas, el video del día de hoy es una colaboración con el canal de mi amiga La Cruz TV. Ella es Joana, ya más de alguna de ustedes ya la conocen, pero para las que no la conocen, se la presento. Hola, hola a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Joana del canal La Cruz TV. Y quiero invitarlos a que pasen a mi canal luego de que hayan visto el video de mi amiga Karen. Este día hemos recreado este video, chicas, para ustedes de la youtuber Hipócrita. Así que espero y estos videos les gusten a ustedes y los espero por mi canal. Bendiciones. Bye. Y ella es Joana. Tiene un canal hermoso de decoración de Uy y todo eso. Gracias, hermosa. Para mí es un placer. Sabes que te quiero, te quiero, te admiro, te respeto. Eres una gran persona, una gran mujer. Te mando todo mi amor, mi cariño. Y vamos a ver cómo nos va con este tag. Bienvenidas a las que vienen de su canal. Si hay alguna por aquí, bienvenidas a mi rinconcito. Y sin nada más que decir, empezamos con el tag del día de hoy. Y bueno, chicas, como lo vieron en la miniatura, el tag del día de hoy es el tag de la youtuber Hipócrita. ¿Seré Hipócrita yo? ¿Qué haces? Empezamos. Y bueno, la primera pregunta de este tag es, dice, ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? Bueno, durante, tengo el canal, ¿no? Porque yo tenía redes sociales antes, pero las eliminé porque me pasó en dos veces que me hackearon las cuentas. Entonces, como que quedé un poco desanimada y quité todo lo que tenía y me quedé un tiempo nada más usando mi WhatsApp. Pero cuando abrí mi canal, pues tuve que abrir un Instagram, pues un canal de YouTube sin redes sociales. Pues como que no funciona muchísimo. Pero tengo mi Instagram, yo soy Karen27. Para que me sigan por ahí, pasemos en el chisme todos los días. Ahí también comparto videos de la Camilita. Pero hasta el momento no he bloqueado a nadie. No han salido los haters todavía. Que ni salgan. La número dos, dice, ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Bueno, envidia, envidia, envidia. Que se diga envidia. No, a nadie porque cada quien tiene lo suyo. Cada persona nace con su esencia. Cada persona tiene su personalidad. Respeto y admiración, sí. Admiro mucho. Ya ustedes aquí ya lo saben. Ya esto es cuento viejo. Yo admiro a Lupita Ríos. Sí, señor. Yo soy fan de Lupita porque Lupita es una mujer súper sencilla. Súper humilde. Amo su sencillez. Amo su... Yo quisiera tener la paciencia que tiene Lupita para hablar. Buenos días, chicas. Yo quisiera, pero yo no puedo. Ni eso le puedo envidiar porque yo soy eléctrica. Así que no envidio, pero sí admiro mucho a Lupita Ríos. ¿Has respondido malos comentarios cargada de rabia? Pues la verdad, no. No me ha tocado porque creo que durante yo tengo mi canal. He recibido dos y no son malos comentarios, solo que... ¿Cómo se los explicaría, chicas? Observaciones de algunas personas que... O como que desperdicias agua cuando los vlog. Otra que me dijo, hay que muchas sábanas tenía en mi sala. Pero yo no lo tomo como crítica. O sea, lo tomo como una observación a lo mejor. Sí, a veces a todas nos pasa que se nos van por ahí un poquito de agua cuando estamos levando traste. Pero eso es normal. A mí eso no me ofende, ni me molesta, ni para nada. Así que todavía no aparece y creo que yo no tengo esa capacidad de pelear con una persona por teléfono. De poder responderle y decirle, como decimos en Honduras, hasta de lo que se va a morir. Porque detrás de un teclado cualquiera puede, pero a mí eso no me gusta. Simple y sencillamente creo que el día que me toque le digo, gracias more. Y ya, que siga su camino. Número 4. ¿Cuál es tu video propio favorito? Bueno, mi video propio favorito es el vlog número 12. Me encantó ese vlog. Lo amo, lo amo porque es donde Camilita sale que dice, ahora vamos a limpiar el piso. Pero necesitamos aguacate, cebolla, picante de chile. Chantame mis amantes y mi hija ya dándole la receta de cómo se limpia el piso. Así que ese es mi video favorito. Lo amo porque mi hija es muy creativa. Número 5. Dice, ¿cuál es el video que más te avergüenza? Pues creo que ninguno. No me avergüenza hasta el momento. No, porque yo siempre he tratado de dar lo mejor. Y no, no creo que me avergüence ninguno. La verdad no. Número 6. Dice, ¿has tenido problemas con otras youtubers? No, no he tenido problemas con nadie. Ni quiera Dios algún día nunca tenerlos porque no me gustan los problemas. No soy mujer de problemas. Número 7. Dice, si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías de la historia de tu canal? Creo que hubiera preferido que los primeros videos tener una mejor iluminación. Ahora no es que yo tengo la mejor iluminación, ¿verdad? Como quien dice, ay, qué bruto, qué iluminación más chida, como dicen por allá en México. Pero me ven un poquito más clarito ustedes después que compré las luces. Me hubiera encantado tenerlas desde el principio, pues, para que la iluminación fuera un poquito mejor. Pero también como yo empecé ese canal sin saber si iba a funcionar o no iba a funcionar, pues, pues, ni más. Pues, así, así tocó. Y ahora, pues, cada día vamos mejorando. Mi sueño es comprarme mi cámara para que ahora sí ya me vea, como dicen, en 3D o en 4, en 5, en 6, como sea. Pero que cada día vamos a ir mejorando primero Dios, si Dios lo permite, por supuesto. Número 8. Nombra 3 youtubers de las que te hayas copiado o inspirado. De las que yo me copié. Ay, Dios mío. Yo no soy tan, ¿cómo les quiero decir? Sí, yo veo, pero yo creo que yo no copio a nadie porque yo tengo lo mío. Es más, yo ni ensayo para los videos, ni soy de las que antes de grabar un video anotan y todo. Lo único que yo anoto por acá, pues, son los saludos, las preguntas y tengo que contestar como esta, por ejemplo. Porque no me la voy a poner a grabar de memoria, como cuando estaba en la escuela. Pero de ahí, yo no planeo prácticamente nada, simple, sencillamente yo me siento y como salga ya el talento, naturalmente. Entonces, no creo que haya copiado, pero sí a veces admiro a las youtubers, pues, que ya es su manera de editar, que ya tienen años por acá. Admiro eso, a mí me encanta, soy fanática. Yo creo que yo le digo a mi viejo que a mí me hubiera gustado estudiar eso de televisión y todo eso porque me gusta mucho. Como edito y grabo con mi celular, pues, todavía no tengo muchas opciones de ponerle efectos a los videos y cosas así. Hago lo que puedo, pero no, creo que hasta el momento no. Yo soy yo, siempre he sido yo, siempre he sido natural. Las que algún día, yo sé que van a llegar personas criticándome por mi acento, porque a veces como mexicana, a veces soy dominicana, a veces soy de Honduras. Pero ustedes sepan que yo soy internacional, yo soy de todos los países. Y para mí, el que una persona sea mexicana y hable como salvadoreño, eso no le quita que sea mexicana porque la cosa se pega. El que no ha venido a ese país o el que no comparte con personas de otro país, pues, yo pienso que no ha experimentado eso. Créanme que cuando ustedes conviven con personas de otro país, se les pega un poquito, no a todas. Qué bien para las que no, pero para las que sí se nos pega, pues, también. La número 9 dice, ¿Has dado dislike a videos? Tampoco. Yo siempre les he dicho cuando hago like, pues, que no es necesario. Si no me gusta, no lo veo y ya. Si no me gusta un canal, no me suscribo y ya. ¿Para qué yo voy a ser hipócrita irme a suscribir si no voy a ver el video? Así que si no me gusta, no me gusta. Yo no puedo hacer nada. Y también así deberíamos de ser todas las personas que entran a dejar comentarios negativos a los videos. Uno toma tiempo editando, toma tiempo grabando, arreglándose, maquillando. Cuando vienen a veces personas que nomás ven lo malo de tu video, no te dejan un comentario como constructivo, con crítica. Pero constructivo le llamaría yo, sino como de odio, como feo. Yo he visto en muchos canales y la verdad que se siente feo. Y entran, no ven el video y le dan dislike. Son gente que no tienen vida, pero también hay que darle bendiciones. Porque uno nunca sabe, a veces la gente anda estresada y se viene a desquitar con los videos de uno. Pero yo no soy así. Si no me gusta, no lo veo, pero no. A mi trabajo. No. Y la última dice, ¿Tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves a hacer con tu cuenta principal? Tampoco. Yo antes tenía otra cuenta de mi canal, pero no era YouTube. Era nomás para comentar en videos y para ver los videos que yo seguía antes. Tampoco me atrevería porque yo pienso que lo que usted va a decir, dígalo de frente. Así de sencillo. Si no le gusta, dígalo de frente, pero no ande usando otras cuentas para usted poder hacer daño, para usted desahogarse, para usted sacar su veneno. Entonces, no. No tengo, ni tendré, ni me gusta eso, ni me gustan las personas así, doble cara. Así que terminamos el tag del día de hoy. Yo espero que a mis respuestas les hayan gustado. Y ya saben, no le tengo envidia a nadie más que respeto, admiración y cariño a Lupita Ríos. Y lo vuelvo a decir, lo repito porque así es. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Mis amores, no saben cómo las quiero. Pero si estás viendo este video y no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. También, activa la campanita para que no te los pierdas, pues para que YouTube te notifique cada que yo suba un video. Es un placer. Para mí les deseo un inicio de semana maravilloso. Bueno, ya son las 7 de la noche cuando yo suba este video. Pero, igual. Les deseo una semana llena de bendiciones. Nos vemos el miércoles, el miércoles de vlog. Las espero, no se lo pierdan. Papá, Dios me las bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por su amor, su cariño. Y nos vemos hasta la próxima.